Macata O mi mi, 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 o mi mi Por la mañana muy temprano hubo un disgusto en mi jardín Por la mañana muy temprano hubo un disgusto en mi jardín Entre los naldos y las azucenas Y el clavel que intermedió, y el clavel que intermedió Le dijo a la mariposa rosa Aprendete de memoria, aprendete de memoria El lenguaje de las flores, canto divino Oye mi huabanco, oye mi huabanco, oye mi huabanco Que bonito lo canto yo El día que yo nací, nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas Oye mi huabanco, oye mi huabanco, oye mi huabanco Que bonito lo canto yo Aquí queda demostrado que la orquesta sequeira Es una orquesta de primera, con su ritmo bien marcado Oye mi huabanco, oye mi huabanco, oye mi huabanco Que bonito lo canto yo